¡Nos fuimos de la isla! ¡Plausos! ¿Qué es eso? Esto no parece Costa Rica. ¿Y este lugar qué demonios es? Tendremos que averiguarlo. No, no es posible. ¿A dónde se la llevan? Digo que creí que Nublar era el verdadero que había visto. ¿Qué es eso? Un tigre dientes de sable. ¿Ese es nuevo? Algo me dice que no deberíamos entrar ahí. Significa que obviamente vamos a entrar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!